Y una vez más, con todo el cariño, Matías Sotelo Tengo muchas ganas de llorar, traigo un sentimiento aquí muy dentro No sé cómo hacer para olvidar, por vivir lejos de ti me estoy muriendo No sé cómo he podido aguantar, es tanto lo que compartimos y el recuerdo No me está ayudando pa' olvidar, la soledad me habla de ti a cada momento Y me dice que aunque lejos tú estás, no has dejado ni un minuto de pensarte Aquí nadie ha ocupado tu lugar, aunque me muera de esperar, voy a esperarte Si tengo que olvidarte, voy a morir en el intento, cómo voy a borrar tus besos de todo mi cuerpo Pero si un día vuelves, hasta vivir tranquila, te llenaré de besos y voy a sanar tu herida El día que tú vuelvas, te voy a dar mi vida Y me dice que aunque lejos tú estás, no has dejado ni un minuto de pensar en él Aquí nadie ha ocupado tu lugar, aunque me muera de esperar, voy a esperarte Si tengo que olvidarte, voy a morir en el intento, cómo voy a borrar tus besos de todo mi cuerpo Pero si un día vuelves, hasta vivir tranquila, te llenaré de besos y voy a sanar tu herida El día que tú vuelvas, te voy a dar mi vida